¿Cuánto te voy a hacer? Ay, ya no cabe, ya no cabe, no me hable de esa cosa Ay, que yo sé que tú eres mala, peligrosa Demasiada espina, puna, sola rosa Y te crees cosa Y es arriba de la pifia, malandra, yo también soy un malandro No digas más que tú a mí me descargas Que te da lo mismo Messi, que cristiano, se te va la mano Y es arriba de la pifia Tú fuiste conmigo muy mala persona, usted no se merece en el agua que toma No trate de intentar lo que ya no funciona, tú anda a jala, perra, anda a jala, patola Y tú eres bandida, más baja Y anda tú que eres fiesta, yo no estoy pa' nada Y es arriba de la pifia, malandra, yo también soy un malandro No digas más que tú a mí me descargas Que te da lo mismo Messi, que cristiano, se te va la mano Y es arriba de la pifia, a mí no te me hagan más la pisa Qué pena si tú lo que me des risa Por portarte más, por darte una paliza Una paliza Y es arriba de la pifia, malandra, yo también soy un malandro Moria, más que tú a mí me descargas Que te da lo mismo Messi, que cristiano, se te va la mano Y es arriba de la pifia Con estas los cogimos, sí, sí, sí Con estas los pasamos Con estas se mudian, no, no, no Con estas los matamos Un saludo pa' los míos De Corea Un saludo que los quiero De Honduras Nosotros tenemos a Miki Nosotros tenemos a Luma Tierra Y es arriba de la pifia, malandra, yo también soy un malandro No digas más que tú a mí me descargas Que te da lo mismo Messi, que cristiano, se te va la mano Y es arriba de la pifia Y te lo dice tú te temba, tú te temba Pero esta vez con el bandolero, tú sabes mami Que donde manda capitán, donde manda marinero Y a ti todo el mundo te conoce, te conoce Yo te conoce al vecinario, yo no sé al vecinario Nosotros no creemos en chismes, vamos Nosotros no creemos en comentarios, vamos Te vemos más Y es arriba de la pifia Y es arriba de la pifia Te 많은 sin学es con la matenama make you feel like Te惜 la misma Y es arriba de la pifia Y es arriba de la pifia Tábamos